Ojalá no me baje en este video porque te voy a contar la historia del conquistador español Lope de Aguirre, un hombre tan brutal que lo apodaban el loco o el tirano. Lope de Aguirre nació en 1511 en el País Vasco. De joven forzó a una mujer por lo que fue a prisión, pero logró escapar. A los 21 años viajó a América en donde se hizo conocido por su crueldad y por tratar mal a los indígenas. En 1551 fue detenido y acusado de infringir las leyes de protección a los indios, por lo que el juez Francisco de Esquivel lo condenó a ser azotado públicamente. El loco Aguirre, humillado, esperó tres años a que el juez terminara su mandato y le quitó la vida. Se cuenta que lo persiguió a pie desde Cusco hasta Quito y de vuelta, esperando el momento perfecto para ejecutar su venganza. Fue condenado, pero en 1554 lo perdonaron para que peleara en contra de Francisco Fernández Girón. En la segunda parte de Contaré cómo llegó al clímax de su locura, se autoproclamó rey y aterrorizó a toda Venezuela.